Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos con los nuevos campeones de tríos de Freseros Brother. Señores, me imagino contentos, la Corte Celestial en su casa alzó la mano. Sí, exactamente como lo comentas, muy contentos desde que empezamos, desde el día uno. Estamos, trabaje, trabaje, preparándonos para cosechar logros. Y este es el primer logro aquí en nuestra casa. Me imagino, Sumaki, contentos por la respuesta del público, contentos por lo realizado arriba del ring. Claro que sí, estamos muy contentos, la Corte, los cuatro somos grandes luchadores. Hoy nos llevamos el de tercias y esperen más de la Corte Celestial. Y ahora, la Corte, porque vamos a ser más rudos que nunca. Por no, me imagino buscar nuevas metas, buscar nuevos horizontes, no solamente en Revelación Lucha Libre de Estapalapa, sino buscar otros circuitos. Claro que sí, ya lo hemos venido demostrando. Pero cada quien es una buena parte para la Corte. Estamos haciendo nuestro camino no solo aquí, sino también por otros lados. Pero por ahorita lo que importa, que la Corte, en nuestra casa, nos llevamos estos campeonatos. ¿Qué viene más, Reyel, para la Corte Celestial? Lo están comentando, quieren ser un poquito más duros, más recios. Exactamente, venimos a implementar también el Strong Style, para que vean que no nada más la Corte, son puros técnicos, ni volar. También sabemos el estilo duro. Y por ahí tenemos un pendientito, que tenemos muy espinita clavada de esos campeonatos de tercias de aquí, de nuestra casa, de nuestra empresa, de RLLI. Demostrando su maquillaje, cada vez hay más talento, que se ha venido trabajando poco a poco en Revelación Lucha Libre de Estapalapa, para lograr estos éxitos. Claro que sí, aquí en RLLI nos dan la oportunidad de entregar con grandes profesores. Y creo que hoy se vio, hoy vimos que la Corte es ruda, sabe hacer cosas y lo que más sabe es luchar. Y es lo que le falta a los que perdieron estos campeonatos. Porneo, ya lanzaron el reto, sus contrincantes, ¿qué les dicen? Pues mira, yo creo que antes que nada, antes de enfrentarse a la Corte, y no solo ellos, sino los que vengan por estos campeonatos, se tienen que preparar muy bien. La Corte va a empezar una nueva faceta, es una faceta única, donde la Corte va a dar muchas sorpresas. Muchísimas gracias, señores, y que continúen los éxitos. Muchas gracias, saludos a los amigos de Tijero Lucha Libre. Gracias.